Nunca fui una persona que me preocupara mucho por la belleza, ¿no? Pero bueno, después me convencí de que sí era bonita porque todo el mundo me lo decía. Pero pues ritual, casi no me maquillo mucho, solo me maquillo cuando estoy así en televisión, del resto estoy natural, el cabello me tapa y no me deja que me vea sin maquillaje, así que no hay problema. Desde pequeña tenía ese cabello ahí que no me podía empeinar por las tres coronas, siempre mucho pelo, las tres coronas, un lado para allá, cogía para allá, nada que me podía empeinar. Y mire que cuando tenía como 14, 13 años, los amiguitos de mis hermanos le decían, ay, su hermana es bonita, pero su pelo sí está muy feo. Le decían, siempre vivía espelucada. Hasta que descubrí ese que salió el bálsamo y la crema de peinar. Entonces ya me fui echando y me fui haciendo así y ya se me fue amoldando el cabello porque yo he tenido una cabellera mucha, mucha. Ahora ya se me ha caído bastante el pelo, esto es mejor, pero nunca voy a ser calva por lo menos. Pero lo más importante es esto, el alma que uno tenga, es la de las nueces. Se agarran tres nueces y se le abre el huequito, se le mete un hilo rojo, se amarran las tres, ¿sí? Y se piden tres deseos. Ya con eso se va uno para una parte donde hayan árboles. Y nos fuimos. Me fui con otra amiga que también lo hizo porque yo lo hago todos los años y el año pasado se me cumplió. Entonces este año me fui a echar, a tirarlos allá al parque Urraca. Entonces vamos a ver, ay, aquí este árbol está bonito, era un árbol de almendros. Entonces yo las tiré, precisamente las tiré y las lancé. Oye, estaba al piecito de las hojas cuando ¡pum! Se enredó en la cuerda de las instalaciones de Navidad, esas que pusieron por todos lados. ¡Ay, no! Buscando la madera, allá están. No pudimos bajarlas. Y entonces yo digo, ¡ay, Dios! Ahora no, cuando quiten esas instalaciones se van a llevar mis nueces, no se me va a cumplir el año. No quedaron. Mi amiga sí los pudo echar y ella sí le quedaron. O sea que mis deseos están en veremos. Una vez estábamos en una, despidiendo el año de mi misma familia y todo eso, ¿sí? Y precisamente estábamos con las, nos habían repartido la copita con las 12 uvas y un poquito de licor, ¿no? De champaña. ¡Ay, no! Mi hermana Marcela. Al esto, por estar comenzando a hacer las uvas rápido, cuando la vemos es que se estaba asfixiando con las uvas y nos tocó. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto tan enorme! Al fin pudo botarla y la tosí estaba colorada, colorada, que decíamos, ¡ay, esto se nos va a morir! ¡Ay, qué susto tan tremendo! Allá en Colombia damos la vuelta a la manzana y una prima, esa era una prima que se quería ir de viaje ese año y se llevó la maleta y por estar corriendo la maleta se abre y se cae todo allá en medio de la esta. Y ella quería llegar de primera, así que le tocó a recoger y llegó de última. Pues mire, toca hacer los rituales bien hechecitos, despacio, porque si usted lleva una maleta toda desordenada, echa todo lo que pueda así, pues no le va a ir bien en ese viaje. Y si se va de carrera, entonces, ¿qué va a gozar? Toca ir despacito, tener la maleta preparada desde antes, con las mejores cosas y irse despacito y dar la vuelta, por lo menos. Las uvas tener cuidado, cuidado y poco a poco comerse la uva y pedir el deseo, ¿no? Y las nueces en un árbol bien alejado de cuerdas, para que queden bien instaladas. ¡Suscríbete al canal!